Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco y hoy vamos a contestar una pregunta que alguien ha puesto en los comentarios del canal. La pregunta es si le podría ayudar en un caso de queratosis, ¿vale? Vamos a explicar lo que es la queratosis. A ver, este nombre que viene de queratina, ¿vale? La queratina es lo que tenemos en la última capa de la piel, en el estrato córneo, ¿vale? Que es como una proteína dura y es como una defensa que la piel tiene para que no entre del exterior al interior, nada, ¿no? Y que tampoco el agua que tenemos dentro de la piel, lo que es el agua que tenemos en la epidermis, no se evapore, ¿ok? Entonces, este problema es que no es exactamente algo que, digamos, hay esta crema y vamos a solucionar este problema, ¿no? Es un problema que requiere, a veces, atención del dermatólogo, tratamientos del dermatólogo, tratamientos más, quizás un poquito más médicos y no es una cuestión de uso este aceite y se me va a pasar esa zona de queratina, ¿no? De queratinosis. Fijaros, si esta es la piel, ¿no? Vamos a poner que esta sea una espalda, generalmente puede crecer aquí, pero también en el cuello, también en un hombro, también en una rodilla. Son zonas en donde esa capa de queratina pierde el control, o sea, es como mucha, mucha, mucha queratina y esta zona del cuerpo, al tacto y a la vista, es diferente del resto de la piel. Pero, ¿qué pasa aquí? Que esto nace en la capa basal, ¿vale? Que es donde, desde donde se desarrolla toda la epidermis. Entonces, el daño, por una causa que todavía no es desconocida, el daño se produce aquí y es como una mutación genética de la célula y entonces aquí se forma un descontrol, las células van creciendo descontroladamente, por explicarlo de una manera, pues, facilita, ¿vale? Y esto es lo que tenemos, lo que vemos y lo que tocamos, ¿vale? Esto se puede ir extendiendo, se puede dar lugar a alguna herida, por así decirlo, a algo. Entonces, normalmente los dermatólogos son los que se ocupan de este tema. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco se sabe la causa, tampoco hay una cura específica, sí que se utilizan algunos tratamientos médicos a base de ácidos y otras sustancias activas ahí, pero tampoco se conoce como algo que realmente sea definitivo, ¿no? Lo que sí, a través de preparados nuestros que queremos ayudar ahí a la piel, pues, habría que usar algo, ¿vale? Sobre todo para evitar que, en la medida de lo posible, que toda esta zona no se extienda a estas zonas, aunque todo eso depende de aquí, depende también de cómo esté la persona, de sus condiciones, ya sabéis. O sea, el tratamiento debería ser más holístico, debería hacer algo más que usar una crema sobre la piel, ¿no? Entonces, si vas a algún médico más alternativo que te someta a algún tratamiento no invasivo, la cuestión es que esto no vaya más, no se desarrolle y puede picar a veces y a lo mejor es cocer un poco. Esto tarda muchísimos años en ir creciendo en la piel, tarda muchísimos años en que tú lo veas como una manifestación en la piel, ¿vale? Y a veces no da ningún problema, otros sí que da. Entonces, sí que, en mi experiencia con este tema, lo que os puedo decir es que lo único que palió un poco la superficie de la piel es usando un producto a base de carité, pero un carité del cual ya os he hablado en otros vídeos. O sea, a mí no me funcionó el uso del carité que compro en cualquier firma cosmética. No me funciona a nivel como más terapéutico, por usar una palabra, sino que he tenido que recurrir a gente que tenía, que traía, pues por ejemplo, algún africano que traía carité de África directamente y me lo vendía o algo así que fuera como, digo yo, más casero de allá, ¿no? Y realmente aquí puede haber otro color diferente, aquí puede ser de un color, esto, diferente al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, este color a base de usar carité, pero usarlo a la larga, en cinco meses, no es una cuestión que vais a poner el carité u otro aceite, podéis poner el de neem, podéis poner el de calófilo, podéis poner cualquiera y probar y experimentar. Pero yo lo probé con el carité y luego, si antes la superficie estaba como marrón oscura, muy seca, muy escamada, pasó a ser al tacto, como el resto de la piel, y simplemente el tono es un poquito más castañito, pero perdió ese color marrón y ese aspecto tan feo la piel, ¿no? Solo lo he logrado con el carité, ese que os digo, y no es cuestión de que lo useis, hay que usarlo como dos o tres veces al día, esa zona en concreto, cuando le ponéis el carité, sabéis que el carité es una manteca, está espesa, no penséis que esta zona os va a chupar un poquito de carité, esa zona va a absorber un montón de carité, ¿vale? Y debéis dárselo, yo es... esa es mi experiencia, ¿no? Hay otros aceites, ya os digo, como que podéis mezclarle con el carité, pero el carité puro, puro, así, pero directamente de África sé que funciona de alguna manera porque hay un cambio visible en la piel, tanto al tacto como a la vista, ¿vale? Y esto es lo que puedo decirle a esta persona, obviamente siempre hay que ver la condición de la persona que tiene esto, siempre hay que ayudarle también de otras maneras, por ejemplo, a lo mejor alguna terapia, la fototerapia, o alguna cosa que combine algo que le hagáis para la piel, ¿no? O que el dermatólogo le haga. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir de eso, espero haber ayudado, y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelesenco.com